Hablamos, hemos hablado aquí de el caso de un violador serial que opera, que operaba en la Ciudad de México porque ya fue detenido. Está relacionado con al menos 27 agresiones. Este señor operaba en periférico, se acuerda que lo platicamos varias veces y hablamos de su modus operandi. Bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México difundió su retrato hablado con base en testimonios de las víctimas, quienes describían así a este señor de entre 45 y 50 años, unos 65 metros de estatura, delgado, tez morena clara, etc. Ahí con esas características. ¿Cómo operaba? Se acercaba a sus víctimas, pedía ayuda para supuestamente pedir una dirección, pedir una ubicación, dónde está esto, para dónde está tal cosa, etc. O también argumentaba que estaba escapando de la policía porque lo querían detener sin motivo. Se ganaba la confianza de las víctimas y entonces las amagaba con un arma blanca, las abrazaba como si fueran pareja y se las llevaba a un lugar aislado para abusar sexualmente de ellas. La zona de operación era un corredor paralelo a periférico que corría de norte a sur, que abarcaba zonas de las alcaldías de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Tlalpan. En junio pasado, el periodista Carlos Jiménez reveló que este violador serial estuvo a punto de ser detenido por policías de investigación. Ahí vemos las imágenes, pero que logró escapar. Esto fue el 23 de septiembre en la Benito Juárez, cuando el sujeto pasó al lado de la patrulla en Avenida San Antonio Periférico. Pero aunque los policías bajaron, el hombre corrió y pues no lo alcanzaron. Esta mañana la Fiscalía General de Justicia informó que ya lo detuvieron. Está identificado como Miguel N., relacionado con por lo menos 27 ataques sexuales. La Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, destacó que la captura fue trabajo de investigación e inteligencia. Esta detención es resultado de diversas labores realizadas por policías de investigación, peritos y personal ministerial de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. Quienes a lo largo de varios meses han documentado diversas denuncias, perfiles genéticos, entrevistas e información que nos han permitido darle seguimiento a las actividades delictivas de esta persona. En estos momentos, personal de esta Fiscalía integra todos los datos necesarios, así como la confronta de su perfil genético en las diferentes indagatorias para llevar a este posible violador serial ante un juez de control.